Escucha, dice Tú no vas a cambiar Esta canción para corazones Descensionados Tú nunca vas a cambiar Escúchalo ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡La balma se ríe! ¡Los brazos se ríe! ¡Los brazos se ríe! Tú no vas a cambiar No vas a cambiar ¡Ya te va, dice! Cada vez que me pedías perdón yo te creí Cada vez que llorabas amor pensé que eras por mí Cada lágrima de ti, de ti, me la creí Cómo puedes engañarle tanto a mi corazón No vas a cambiar Lo sé Yo ya no te creo Yo ya no sé quién Todo es por ti ¿Y tú qué? Yo perdí mi tiempo Mi valioso tiempo ¡Muévase! 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 ¡Oye! ¡Sabe! Tú no vas a cambiar A tu lado Perdí mi valioso tiempo ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Muévase! ¡Solteros! ¡Vamos! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Y nunca me pedías cuando hoy yo te creí Cada vez que llorabas amor Pensé que eras por mí Cada lágrima de ti Decí-me la fe Cómo puedes engañarle tanto a mi corazón No vas a cambiar Lo sé, yo ya no te quiero, yo ya no sé quién, todo y por ti Y tú querés, yo perdí mi tiempo, mi buenazo tiempo No volveré a caer, en tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá, pero puedo seguir, no volveré a caer En tus mentiras, en tus mentiras, mi juventud no volverá, pero puedo seguir Vuelve la carrera, 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 mueve la cintura, cintura, cintura Vuelve la carrera, 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 carrera No volveré a caer, en tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá, pero puedo seguir, no volveré a caer En tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá, pero puedo seguir Ese es el vacío Ese es el vacío Ese es el vacío Ese es el vacío Así, 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 así Dase una vuelta, divertida, divertida Y se vuelve así, da Dase una vuelta, divertida, divertida Y se vuelve así, da Eso, amo Se salta. Sabateadita 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 ¡San! ¡Vamos! ¡La gente más alegre! ¡La gente que está sanita! ¡Así! 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 ¡Es un sueño! ¡Los años sonidos! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, mi gente linda de Achiri!